Hoy vamos a deleitar nuestros paladares con una receta irresistible Una tarta de queso al horno deliciosa y súper fácil de hacer Tiene un relleno suave y cremoso Y esta delicia se hornea a la perfección para lograr esa textura que todos amamos Así que ¡vamos a empezar! Lo primero que haremos será la base Así que vamos a triturar 150 g de galletas tipo María Que equivalen a unas 24 unidades Yo lo voy a hacer con ayuda de esta picadora Pero también lo podéis hacer metiendo todas las galletas en una bolsa Y pasándoles un rodillo por encima Una vez que las galletas estén así Vamos a añadir 60 g de mantequilla sin sal Y volvemos a mezclar Cuando la mezcla se quede compacta al presionarla ¡Ya tenemos la base lista! Para darle forma a nuestra tarta Yo voy a usar este molde circular desmontable Que mide 20 cm de diámetro Al que le voy a poner en la base un papel para hornear Para que después sea más fácil de desmoldar Seguidamente vertemos la mezcla de galletas en el molde Y la aplanamos con ayuda de una cuchara o lengua pastelera Una vez así reservamos el molde y continuamos con la receta Ahora llega el turno del producto estrella de la receta de hoy Que es este queso de cabra joven del abuelo Pepe Con 50 días de maduración y galardonado con el premio oro En el campeonato gourmet de quesos de España 2018 Este queso proviene de Campo Spain Una empresa familiar dedicada a la producción de quesos naturales y artesanos Y el secreto de su éxito radica en el cuidado de sus cabras felices Que después se ve reflejado en el sabor de sus productos En su web podréis encontrar una gran variedad de quesos artesanos y naturales Que están exquisitos Así que os animo a hacer un pedido Y disfrutar de ello rápidamente en casa Ya que tienen envíos de 24 a 72 horas En este caso vamos a utilizar esta cuña de 200 gramos Y como la corteza no está cubierta de ningún tipo de pintura Es comestible y también la podemos usar Personalmente me gusta triturar el queso Así que lo voy a cortar en porciones más pequeñas Pero si lo preferís podéis rallarlo Aunque tardaréis un poquito más Ponemos los trozos de queso en una picadora Y lo trituramos hasta que quede lo más fino posible Seguidamente en un recipiente que sea bastante amplio Vamos a poner 500 gramos de queso crema o queso para untar Los 200 gramos de queso de cabra joven del abuelo Pepe 150 gramos de azúcar 250 gramos de nata para montar Y lo mezclamos ligeramente Vamos a calentar la mezcla en el microondas a máxima potencia Durante 1 minuto y 20 segundos Aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego medio Durante varios minutos Una vez que la mezcla esté caliente Lo vamos a batir todo súper bien Con ayuda de una batidora de aspas eléctricas Hasta que obtengamos una mezcla homogénea y sin grumos de queso A continuación vamos a ir añadiendo e integrando 5 huevos de tamaño L de uno en uno Y lo haremos usando un batidor de varillas manual Para introducir la menor cantidad posible de aire en la mezcla Por último añadimos 10 gramos de harina de trigo Pasándola previamente por un colador para evitar que queden grumos La integramos con el batidor manual Y ya tenemos el relleno listo Lo vertemos con ayuda de un cazo en el molde para evitar dañar la galleta Y una vez que hemos puesto todo el relleno Le vamos a dar unos golpecitos de esta forma Para eliminar las posibles burbujas de aire Que harán que nuestra tarta se raje Y ahora sí ya se va directo al horno Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado Con calor por arriba y por abajo a 180 grados centígrados O 355 grados Fahrenheit Durante aproximadamente unos 35 minutos O hasta que veáis que la superficie de arriba comienza a dorarse Una vez lista apagaremos el horno Y dejaremos que se temple dentro durante un mínimo de una hora Para evitar que se raje por cambios bruscos de temperatura Pasado el tiempo la sacamos del horno Y ya podríamos consumirla así templadita O bien dejarla en el frigorífico durante unas 4 horas Como voy a hacer yo Para desmoldarla simplemente le pasamos una espátula por el borde Le quitamos el aro Y listo Como veis nuestra tarta ha quedado perfecta Es muy fácil de hacer Con poquitos ingredientes Y el resultado es una magnífica tarta de queso Tiene un toque diferente a la clásica tarta de queso Que personalmente creo que la hace aún más rica Ya que tiene un sabor más potente Y conserva la increíble textura suave y cremosa de las tartas de queso Así que os animo a probarla Si os ha gustado esta receta No os olvidéis pasaros por la web de Campo Spain Que os la voy a dejar abajo en la descripción Tienen unos quesos artesanos y naturales riquísimos Que provienen de animales felices Así que espero que os gusten Un besito y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!